Hola, ¿qué tal? Apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook, espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de este, su amigo y su reportero Mario Guevara. Como siempre, dándole noticias, información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Y bueno, ya que comenzaron a conectarse, quiero comentarles un poco sobre mi crónica de hoy. Tiene que ver con una historia súper interesante y es la de padre e hijo, de tal palo, tal astilla. Se supone que los papás deberíamos de darles un buen ejemplo a nuestros hijos, se supone que los padres deberíamos de ser ese ejemplo a seguir, no ese modelo. Que los muchachos se sientan orgullosos de seguir los pasos de uno. Lastimosamente, muchas personas lo hacen para mal. Y este es el caso de un hombre y su hijo, el hombre de 52 años y su hijo de 20, ambos estadounidenses. Fíjense que esta parejita de padre e hijo, en los últimos meses, este año, les había ido muy bien con un negocio. Un negocio ilegal. Ellos estaban comprando armas legalmente aquí. Usted sabe que un ciudadano, un residente puede ir a una tienda de armas con su licencia y ya sale con su pistola. En cuestión de minutos. Solamente le hacen una revisión de antecedentes y rápido, rápido le pueden dar el arma. El punto es que este padre y su hijo habían comprado 28 armas en noviembre, 28 armas de fuego. ¿Y saben cuál es la idea de esas armas? Llevarlas a México. Los cacharon en la frontera, ellos con 39 pistolas, bueno, rifle, revólver. Y también iban pistolas, revólver y rifles, armas largas. Las querían llevar a México para ponerlas, pues, en manos de civiles, quién sabe, ¿no? Yo no creo que era para el ejército, no creo que era para la policía, era para ponerlas en manos de civiles. La pregunta del millón es, ¿será que a manos de narcos? Triste. Es muy probable. Pues fíjense que se descubrió de que cuando a ellos los encontraban en la frontera con estas armas, comprobaron de que habían hecho tres viajes más, tres viajes previos en el mismo año, en este 2021. Así es que seguramente sus viajes fueron muy rentables. Se supone que cada viaje que ellos iban allá vendían armas de fuego y hasta el doble o hasta el triple del precio que ellos habían pagado. Parece que en México está min cotizada la arma de fuego. Parece que, bueno, el negocio está de traer droga para acá y llevar armas y dinero para allá, así el negocio. Pero también allá hay mucho dinero en efectivo y compraban armas. Y este papá y su hijo lo sabían y empezaron a llevar armas, armas 9 milímetros, 38, 45, o sea, muchas armas de fuego. Y la ponían a manos de civiles. Triste realidad. ¿Quién sabe cuántas personas inocentes habrán muerto por culpa de este señor y su hijo irresponsable? Pero ya están presos. Los están juzgando en un tribunal del distrito norte de Georgia y van a pagar, obviamente, por lo que hicieron. Claro, salieron libres con una fianza de 10 mil dólares, pero ahí no acaba su problema, obviamente. Eso es parte del proceso legal como funciona en Estados Unidos. Ellos tienen que ir a juicio y enfrentar un gran protocolo. Pero el punto es un negocio rotundo. Esto de las armas es un negocio rotundo, un business, pero tremendo. Triste realidad. A veces la ambición como que ciega a la gente, a veces la ambición como que los hace sentir como que, pues, no le importa más nada, ¿no? Entonces, caen en esa ambición del dinero y al final de cuentas, ¿quién termina pagando el precio roto? El plato roto, ¿quién termina pagando? Pues los civiles, inocentes civiles, personas que tal vez no deben, o una rencilla con alguien tiene y eso les cuesta la vida. Triste que en México esté pasando eso, que estén comprando armas ilegales en Estados Unidos. Pero más triste es saber que hay gente aquí llena de ambición, que es capaz de no escatimar y saber de que eso le puede costar la vida a otros seres humanos. Y se la llevan. Triste. Así es, este, Gloria. Es una triste realidad. Pero ya papá y sus hijos están presos. Ahí les puse yo la noticia, las fotitos de ellos. Vergüenza les debería dar a los señores esto. El señor debería ser un ejemplo a seguir. Pero bueno, triste realidad. Cuídense mucho, mi gente. Que tengan un feliz fin de semana. Prendan sus luces de su vehículo porque está lloviendo, está lloviznando. Y es muy arriesgado andar así. La policía está bien encima. Cualquier infracción de tránsito. Que Dios me lo bendiga. Hasta pronto, su amigo y su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo vio primero aquí.